¡Suscríbete! Ahora mismo tenía una caseta, la verdad que estaba en un trastero y lo vamos a agrandar y lo vamos a ampliar para el taller. Estaba lleno de trastos, ya había algunas tablas que intento arrancar, pero vamos, os voy a poner un pequeño vídeo de cómo vamos a pasar a deshacerlo. ¡Vamos a ello! Bueno, este es el pequeño trastero, ¿vale? Esas tablas es que tenía unas tablas de granito, unas piedras de granito, perdón. Se han volcado y ya me han arrancado unos palos, pero vamos. Y esa teja que se puede ver que está rota es porque me caí poniendo la antena. Se cayó la escalera para abajo y me pegué un golpazo que por poco sí se me salen las tripas. Vamos a pasar a desmontar todo esto y hacerlo nuevo y agrandar el taller. ¡Vamos a ello! Bueno, ya hemos medio desarmado todo lo que es la estructura del tejado. Ahora nos vamos a disponer, porque esa teja está taladrada, porque no sé si se puede apreciar que tiene un primer techo que hice de madera. Pero como no tenía suficientes tablas de palet, lo tapé todo. Entonces, para acabar de desarmar todo lo que es la estructura menos el techo de hierro, que se puede ver que lleva una estructura de hierro, ¿vale? Vamos a desatornillarlos porque están las maderas cogidas. ¡Vamos a ello! Bueno, ya hemos terminado de limpiar todo esto. Ya mañana lo que vamos a hacer va a ser liarnos con la puerta y el muro para empalmar y empezar la obra para acá. Así que mañana seguimos. Bueno, ya hemos tirado la puerta. He reclutado ayudantes. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ir planteando para poner la tela asfáltica a toda esa pared, ¿vale? Toda esa pared que se ve, que me estoy comiendo un palo. Que hace mucho dolor. Toda esa pared le vamos a poner tela asfáltica. Así que... Y luego ya iré planteando con los palos y demás. Vamos a seguir comiñándose el palo. Bueno, ya hemos puesto la tela asfáltica, como podéis ver. Lo hemos barrio todo y nos vamos a disponer que los palos esos están, lo que es planteado... Os muevo la cámara para que lo veáis. ¿Vale? Va a ir ahí. Ahí van a apoyar las tejas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Ahí lo vengo por aquí. Colocar un poste aquí, otro aquí y de aquí ya uno aquí. Que va a ser lo que nos va a marcar la pared. Y el hueco este vamos a dejar aquí una puerta. Vale, vamos a ir entreteniéndonos porque hay que taladrarlo. Lo vamos a taladrar en el muro este para agarrarlos. Y luego a su vez van escogidos de arriba, así, ¿vale? Para poderlo enganchar. Así que vamos a liarnos. Gracias. ¡Suscríbete! Este es mi suegro, dadle al like por mi suegro, estamos utilizando estos tornillos, que son pequeños, que son bastante grandes porque como tienen que coger todo lo que es la viga y entrar en la pared, vale, o en el muro para que esté bien sujeto, vamos a seguir. Ya estamos haciendo lo que es el perímetro de arriba. Para coger esta regla, que va a soportar el tejado junto con el otro lado, lo que hemos hecho ha sido hacer un agujero, abrir el tubo y ahora se va a rellenar con cemento, vale. El nivel se puede ver que está perfecto, a ver si se verá o no se verá. Y vamos a acabar de coger esto, vamos a hacer un agujero, ya tenemos aplomo esto, que ahora mismo está un poco para allí y para acá. Y ahí igual. Ese que se ve ahí sigue siendo mi suegro. ¡Dalale! Y ya está, vamos ahora a hacer todo lo que es el perímetro ese para una vez que esté fijado ya poder soldar las que van a cruzar, vale. El proceso de soldado no lo voy a poder mostrar porque no puedo estar soldando y con la cámara. Y desde abajo no me da el trípode porque no se me va a ver. Entonces, para mí no vamos a hacer nada más que soldar aquí a los perfiles estos. Un par de ellas, tres. Tres por lo menos para que apoyen, tres o cuatro. Así que voy a seguir. Estamos en un nuevo día, he venido a comer, voy a echar un rato. Ya tenemos toda esta estructura hecha. Ahora lo que vamos a hacer va a ser soldar, a ver, no sé si se me puede ver, unas traviesas, vale. De lado a lado. Porque la teja apoya arriba, apoya abajo, pero para que apoye en el centro. Le vamos a poner unas traviesas, para ver si se me verá con la luz o... Vamos a poner unas traviesas. Y yo creo que ya una vez pongamos las traviesas nos vamos a liar a tejar. Lo primero que vamos a hacer va a ser cubrir aguas y luego ya nos vamos a liar con las paredes. Porque así aquí podemos dejar las soldadoras y las máquinas. Que no tiene que llover, pero basta así que deje la soldadora para que caiga un diluvio. Voy a seguir. Bueno, estamos a cerca de 40 grados. Ya he puesto unos trozos de teja para poder ir dejando cosas y ir avanzando un poco más. Vamos a poner aquí en un lateral, vale, en este lateral que se puede ver. Perdonad por que vaya moviendo la cámara, pero es que si no, no lo veis. En ese lateral vamos a poner esta ventana, vale. Me la han regalado, que le iban a tirar la chatarra. Y la verdad que me parece bastante chulo y bastante bonito de poner. Así que las iniciales, no sé. A ver si luego se pueden quitar con un poquito de acetona o alguna cosa un poco más específica. Si no, pues las dejaremos puestas, no hay tampoco problema. Pero me parece bastante bonito poder aprovechar esto para poderla sujetar porque pesa bastante. Vale, ya que la caseta la vamos a poner con carima, de esa que va en listones. Lo que voy a hacer va a ser cortar esta madera de palet. La voy a cortar al ancho, que casi es este. A ver, a ver, pongo hasta para que me veáis un poco más. La voy a cortar, le voy a hacer unión grex para engancharla aquí a la madera. De tal manera que por lo menos el peso de la ventana apoye la madera y no tenga que estar sujetando y todo a la vez porque si no me es imposible. Bueno, algo súper importante, vale, porque es que si no me voy a liar a hacerlo y no lo voy a decir. Como podéis ver, estas maderas no están paralelas, vale. Pero mira, esa está recta, a ver, es que no veo la cámara. Y esta está como doblada, no sé si se puede apreciar, no sé si se ve algo, no se ve nada. Se ve un pepino, creo que sí, joder. Estoy aquí en el patio y con la luz no se ve nada. Para arreglar esto, vale, es tan sencillo como con la falsa escuadra. Con esto se pondría así, de tal manera que ahí tendríamos ya nuestro ángulo. Para luego coger esta tabla y si tenemos que cortarla porque va a ir aquí metida, no tenemos nada que medir y marcar, vale. Y de esa manera encajaría a la perfección. Porque si la cortamos recta, pues te va a encajar de un pico y de aquí va a quedar abierto, vale. O si lo hacemos al revés, pues no va a entrar. Entonces, para que nos salga exacto y preciso, así, vale. Marcaríamos. Bueno, es que el palo no está recto, por eso ahí marca y ahí no. Pero bueno, nos vamos ahí al medio más o menos y marcamos, vale. Así también se podría, tanto así como así. Ahí me marca el palo y no, pero bueno, ahí está bien. Vale, ahí me marca un poco aquí y aquí al estar más atrás me marca ahí. Pero bueno, como la tabla en realidad va a ir así puesta, lo suyo es medirlo así. Ahí iría perfecto. Así que ya no me enrollo más. Bueno, como habréis podido ver en el Tail Labs, que os he puesto, lo que hice fue empezar desde arriba hacia abajo. Lo normal sería de abajo hacia arriba, pero como abajo teníamos el descuadre, que no sabíamos la medida exacta de lo que teníamos, entonces me marqué con el nivel para que fueran todas las maderas iguales. Porque si corro el riesgo de empezar desde abajo, cuando llega aquí arriba, que ya enlaza una tabla entera con la otra, corro el riesgo de que no me confronten las tablas. Entonces luego va a quedar muy feo que se vean las tablas que no van en línea recta. Por ello, por lo que se ve, que empiezo desde arriba hacia abajo, cuando ya me queda una tabla mido, la corto, desmonto y lo vuelvo a armar, ¿vale? Con el nivel me marco aquí arriba para verificar que está bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a acabar el tejado, porque ahora mismo está dando la sombra, sale ahora mismo de trabajar, son cerca de las 4 de la tarde. Ya no está cascando el sol, vamos a subir arriba, vamos a acabar de soldar dos hierros que faltaba por soldar, y acabar de tejado. Y ya luego nos vamos a disponer, me gustaría que me diera tiempo, a colocar ya lo que es el vierte de agua. Que la verdad que me va a llevar bastante, porque como pesa tanto, tengo que asegurarlo bien y ya tengo que hacer lo que es la forma para anclar la ventana y todo esto. Este trozo me va a llevar bastante rato, por lo que ya quiero acabar de tejado y por lo menos ir quitando algunos trastos, que sé dónde van a ir, para irlos colocando, por lo menos para que no me ocupe tanto espacio, porque ahora mismo tengo el taquí que no puedo ni pasar. Así que voy a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, estamos en un nuevo día, la verdad que ya está bastante chulo, ya casi está prácticamente terminado, ya he colocado muchas cosas dentro, porque dentro no es nada más que mover trastos, entonces por eso tampoco lo he mostrado, no es nada más que mover la mesa que estaba en esa esquina, pues llévarme a la otra esquina y ir haciendo un poco más de hueco. Esto me va a saber cuando acabe el vídeo, mostraré una vista general, me despediré desde dentro para que veáis cómo ha quedado. Ha quedado mucho más amplio y la verdad que va bastante bien. Vamos a cerrar todo ese lateral, lo que queda, la parte superior. Nos falta también cortar las cejas. A ver, es que me pongo a señalar así, pero no sé para dónde va. Falta cortar las cejas, que vais a ver de qué manera lo vamos a hacer para que todas queden igual cortadas y marcadas. Y el sistema del extractor le vamos a cerrar de momento, porque me parece muy feo ponerle una rejilla, quedaría un poquito, digamos, cutre. Entonces, de momento lo vamos a tapar y en un vídeo posterior, como está ahí el enchufe, que lo podéis ver que está ahí colgando. Vale, de momento no lo vamos a conectar, porque en otro vídeo haremos el tema de la ventana y la puerta, porque esto la verdad que es bastante grande y es bastante laborioso. Me va a salir humo y demás, y de momento no me hace falta el extractor. Entonces lo vamos a rematar en otro vídeo. Voy a cortar unas pocas tablas. ¡Muchas! 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 Bueno, para marcar las tejas, que como veis no van iguales, quiero que vayan a 25 centímetros todas de la pared. Entonces, con un palo, vamos a hacer un agujero a 25 centímetros, donde meteremos nuestro rotulador. De tal manera que esto lo iremos apoyando por toda la pared y nos va a ir pintando las tejas por donde tenemos que ir cortando. El agujero lo vamos a hacer con esta broca, porque es la que más se acerca a lo que necesito. Y ya está, lo que voy a hacer es hacerle el agujero. Si veo que no entra, pues le cortaré con la caladora un poquito, de tal manera que pueda abrir el palo para meter el rotulado. Así que voy a marcar, cortamos y ya va quedando bastante bien. Ya está prácticamente terminada, falta lo que es la ventana. Que la ventana, pues tenemos que hacerlo en otro vídeo, porque tengo que hacer unos raíles caseros. Tengo que hacer unos raíles, de tal manera que baje y sube la presión y le tengo que poner un tirador. Así que de todas maneras ahora os lo voy a mostrar. Vamos a marcar. Bueno, ya hemos cortado las tejas y hemos acabado todo el frontal. Aquí vamos a dejar la primera parte del vídeo, ¿vale? Para que no se haga muy pesado. En la segunda parte vamos a hacer el sistema de respiración del extractor, que está ahí escondido, y vamos a barnizarla. Y vamos a colocar los raíles de la persiana, ¿vale? Para ya dejarlo prácticamente hecho. Y luego ya en un vídeo más adelante vamos a hacer la puerta. La verdad que le he dejado una puerta bastante grande, porque siempre quieres meter trastos grandes o, yo que sé, una moto o algo, pues por aquí te puede caber, ¿vale? Mejor que dejar una puerta pequeñita o una puerta grande. Además, yo te acostumbrado a que tenía una puerta grande de dos hojas, como habréis visto en los vídeos, entonces me viene mejor una puerta grande. Voy a enseñaros un poco el taller, vista general. Está un poco caótico, pero vamos a verlo. Bueno, pues así es como se ve ahora mismo. La verdad que ha quedado bastante grande. Ahora lo voy a mostrar recogido, ¿vale? Bueno, ya lo he tapado. Para que no se vea. A ver si ya comprarme tranquilato por fin le vamos a poder poner. La verdad que ha quedado bastante más amplio. Todo este hueco. Vale, entonces me falta por reordenarlo. Son unos caballetes. Bueno, esa es la pantalla del proyector y demás. Vale, toda esa pared luego va a ir tapada. De momento la he dejado así para ver por donde resuma agua o no resuma. A ver cómo va. Y la verdad que voy a disfrutarlo. Pero mucho más espacio. Vamos a hacer la puerta y la ventana. Que la haremos en futuros vídeos. Y a restaurar el ojo ese de buey. Que también le vamos a quitar y a restaurar. Porque no está nada más que colocado lo que es según me lo dieron para hacerle el agujero y demás. Y a barnizarla, claro, que está sin barnizar. Así que... La verdad que... Se ve mucho más amplio. Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al like, comparte, comenta. Buen fin de semana. Y viva el igualaje, chicos. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!